Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vengamos a uno nuevo esta vez. Vamos a tener en cuenta el índice UV. Antes de ver lo que es de hacer el programa, vamos a ver lo que es. El índice UV. Índice ultravioleta. Adoptado por la Organización Mundial de la Salud, el índice ultravioleta le indica a diario cuáles son los niveles de radiación ultravioleta y cuándo se requieren medidas de protección solar. Debe estar protegido tan pronto como el índice ultravioleta alcanza el 3, no sólo cuando el sol está brillando. ¿Vale? Entonces. A ver si alguna imagen me indica. Esto sobre todo cuando vaya a tomar el sol. Esto es para las gafas. Esto a mí no me interesa. Lo de las gafas. Venga. Entonces esto es que os echéis cremita. ¿Vale? Partí de 3. Usé camisa que no vaya despechado. Protector solar, sombrero, lentes de sol. ¿Ok? A ver. Si encuentro una página que me dé el nivel V en este pole, por ejemplo. Anda. Mira, aquí está. Pues mira, lo podéis buscar cuando queráis. ¿Vale? Aquí dice tu tiempo. Para ahí no te pones bajo. Claro, hay nubes. Eso no nos va a dar hoy. Mucho. Bueno. Una vez que sabemos lo que es, podemos hacer programa. Como siempre. Variable. Índice V. Índice V. Va a ser un entero. Así que le digo que sea un entero. Y le digo que me lo pida. Pues pídeme. Dime el índice V. Vamos a ver. Lógica. Sí. Lógica. Mayor. Si el índice V es mayor o igual que 11. Vamos. Por rozo. Este no. Este print. Este print imprime el número. Este cadena. Extrema. Extrema. La precaución. Extrema no. Extrema. La precaución. Usa protección solar. Factor 50 más. Por ejemplo. ¿Vale? Ahora. Lógica. Si no. Lo voy a complicar un poco. Aunque funcione igual. Quiero complicarlo un poco para que aprendáis más. Obviamente. Condición. Condición. Si. El índice ultravioleta es. Menor o igual. Menor que 11. Pero. Cuidado. Es. 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 Mayor que. 8. Bueno. Mayor o igual que 8. Muy alto. Busca la sombra. Y usa protección solar. Factor. 30 más. Y si no. No lo voy a complicar más. Pero creo que veáis las condiciones compuentes. Si no. Que no te dé. Mucho herzón. ¿Vale? Pues ya estaría hecho. Tenéis el código aquí. Es fácil. Lo vais a tener en las pruebas. Os dejéis esto al final del vídeo. Para que vayáis al final del vídeo. Y lo tenéis hecho. Si entendéis lo que tenéis que hacer. No tenéis mucho problema. ¿Vale? Venga. Hasta luego.